En anteriores episodios de Ángel o Demonio, me llamo Nathael. Lo que has hecho me ha olvidado anunciártelo. ¿Anunciarme qué? Eres un ángel. A partir de ahora, no eres más que una servidora. ¿Qué poderes tengo? El poder que necesites en cada momento. Ni uno más, ni uno menos. Y hay un chico, ¿verdad? Estás loquita por él. ¿Quién era esa chica? Iris. Concubina de Lucifer. Arpías, ángeles caídos. Lo que se ha escrito sobre ellos es mentira. La realidad es mucho peor. No sé cómo puedes trabajar en eso. Salvar vidas. No hay nada más importante, hija. He traído más material en este pendrive, por si... Estoy buscando un estilo más oscuro. Más real. Me han dado el trabajo. Voy a hacer la portada de la colección. Enhorabuena, papá. Usa tus mejores artes para seducirla. Ella también caerá. Y será uno de nosotros. Tú y yo nos conocemos mucho, Valeria. Casi somos como almas gemelas. ¿Tú crees? Damián es mío. Que se te grabe bien en esa cabecita. ¿Es tu hijo mayor? Sí. Rudy. No sabemos nada de él desde hace un año y medio. Desapareció. ¿Te acuerdas mucho de Rudy? Todos los días. ¿Cuántos siglos vas a necesitar para perdonarme? Sabes perfectamente lo que siento por ti. Cariño. Lástima. Un delfín. Tuviste una señal en el libro. ¿Qué se supone que tengo que hacer? Contejar a un alma que te necesita. Esa chica es mejor que tú. ¿Dónde vas? A impedir que esta historia tenga un final feliz. Y hoy tenemos que lamentar un desgraciado suceso que ha tenido lugar en el delfinario del zoo. Una hembra de delfín ha matado a su entrenadora mientras ésta nadaba en la piscina con él. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muchas gracias por todo. Que pasa muy bien. Chao. No, 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 no. ¿Te hago gracia? ¿Qué? Que si te hago gracia. Me estaba acordando de algo, no me reía de ti. Te invito a una copa. ¿Te da miedo? Me esperan en casa. Espera't. ¿Te hago? ¿Te hago? ¿Te hago? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Necesito una ambulancia. ¡Suscríbete al canal! Ella es mi hermana. De vez en cuando viene a visitarnos. De puertas para adentro somos lo que nos dé la gana. Ven. Vamos a brindar con una copita de vino. Si quieres ser inmortal tienes que hacer algo más de lo que estás haciendo. ¿Cómo qué? Es fácil que Valeria solo piense en ti. El resto es cosa nuestra. ¿Qué vais a hacer? Su mundo se derrumba. No va a soportar el sufrimiento de los suyos. Y se va a ver como lo que es. Una ramera incapaz de salvar siquiera a los que ama. En su derrota entenderá que servir a Natale es inútil. Y va a saber que su sitio es aquí entre nosotras. Damián, convierte a Valeria en nuestra servidora y podrás hacer con ella todo lo que tú quieras. Aunque estoy muy segura que te vas a ver a poco. Sé bueno con nosotras. Y nosotras nos seremos contigo. Buenos días. Buenos días. ¿Qué? Es muy sana desayunar fruta. Y comer fruta y merendar fruta y cenar fruta. A tu edad hay que comer de todo. Le va el rollito ecologista. La madre de Belín era vegetariana. El médico se lo propio porque le daba a nadie. Decía que tenía un pacto con esas animales. Ya tendría que estar en el hospital. Mamá, ¿te pasa algo? No, ¿por qué? Yo te digo lo que pasa. Anoche tu madre llegó a las tantas en estado ebrio. No le hagas ni caso. Me tomé dos copas de vino para celebrar el cumpleaños de Toño. Ebrio es borracha, ¿no? Sí, listillo. Ebrio es borracho. Y luego no he pegado ojo en toda la noche porque tu padre estuvo levantándose y acostándose. Me desvelaste y ya puestos aproveché para trabajar un rato. Es que no parabas de moverte en la cama. Juan Carlos. No me des la tabarra, ¿vale? Que me duele la cabeza. Resaca. Pero al menos te divertiste, ¿no? Sí, muy divertido, sí. Adiós. Mamá. Cuídate mucho, por favor. Sí. Tú también, cariño. Hola. ¿Qué tal, Lea? Bien. ¿Cuándo ha entrado? Anoche. Un accidente de moto. ¿Me dejas ver? Sí. Toma. Luego nos vemos. Vale. Hola. Hola. ¿Qué te ha pasado? Nada, me he caído. ¿Filosofía? Los presocráticos. Cae Pitágoras fijo. La visión parcial de bachillerato sobre Pitágoras. El matemático, que es simple. Y dale. Pitágoras creía en la existencia del alma, en la posibilidad de su salvación. No tenemos suficiente para empollar. No, no, déjale. Pues según Pitágoras, la ley que regula el equilibrio del cosmos mantiene dentro de cada persona una lucha permanente entre el bien y el mal. Entre lo puro y lo impuro. ¿De dónde has sacado eso? Lo he leído. ¿Y no podría haberte dado por el fútbol como a todos? A clase. Déjame. Perdona si te he molestado. ¿Tú de qué vas conmigo, Damián? Yo no es novia. ¿Y si no te hubiera, qué? Crece, Damián. Madura. ¿Quién te ha quitado la vía? Es que es un coñazo. Pica mucho. Hola. Hola. ¿Cómo te encuentras? Divinamente. No, de verdad. Estoy bien. No sé qué hago aquí. Tuviste un accidente. Bueno, un accidente. Me atropellaste. Sí, te atropellé. Y lo siento muchísimo. Pero no sé qué hacías en mitad de la carretera, de repente. Estabas borracha, Laya. Casi me matas. Ven. Ven, siéntate. Ayúdame con las vendas. Es que no me duele nada. Tienes tres costillas rotas. Venga. Te lo estás inventando. Mira que a los médicos os gusta tenernos aquí postrados en una cama y hacernos perrerías, ¿eh? Qué manos, Laya. ¿Qué? Voy a pedir que te hagan pruebas nuevas. Espera. Espera. Te gustó. Pero si anoche estabas deseando que me fuera contigo. Primero me acosas. Te doy calabazas y me pasas con tu coche por encima. ¿Pero qué coño estás diciendo? ¿Y si me muero, Laya? ¿Y si de pronto me muero? Cuídame, doctora. Trátame bien. ¿Te interesa tenerme contento? Tranquilo. No te vas a morir. No te vas a moeraríre. No te vas a morir. 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 CORRE administración con tu coche. ¡Masasas! Sí. Sí, soy su padre. ¿Cómo? ¿Que ha robado qué? ¿Tú para qué querías tres móviles? Lo negaba a todo. Hasta que alguien marcó uno de los números y los tres móviles estaban en su cajonera. Una cosa. Esto es un castigo, no unas vacaciones. Así que en los dos días de expulsión trabajas en casa. ¿Se entiende? No se preocupe, yo trabajo en casa. Puedo vigilarlo. Gracias por venir. Gracias. ¿A cuánto de qué, Santi? ¿Por qué tienes tú que abrir las mochilas de los demás y quitarles el móvil? Porque era fácil. Porque era fácil el qué? ¿Robarles? Estaban ahí. Solo tenía que cogerlo. Pues por esa regla de tres todos seríamos delincuentes. Eh, Santi, ¿dónde vas? Vamos a casa, que tengo mucho que hacer. Vámonos, estamos hablando. Hablando no hacemos daño a nadie, ¿verdad? ¿Tú no deberías estar en clase? Ya me lo sé todo. Anda, va, te acompaño, que aquí sola no puedes estar. Me tocas otra vez y te parto los dientes. Vamos a utilizar parte de una vena de su pierna para hacer un puente de la coronaria. Ya. De esa manera, la sangre evita la parte estrecha y llega con más facilidad a su corazón. Yo no me quiero operar. No quiero. Si no te operan, te puede dar un infarto en cualquier momento. Porque lo digas tú. Su hija tiene razón. Las probabilidades de sufrir un infarto o una angina de pecho son muchas. Son probabilidades, ¿no? Y yo siempre he tenido muy buena suerte. Si yo no quiero, no pueden operarme, ¿a qué no? No. Mi padre sobrevivió a un accidente de avión. Desde entonces está obsesionado con la suerte. Se cree intocable. Cuéntate que sí, que tienes razón, que es intocable. Y que este hospital forma parte de su suerte. La Aya es la mejor cirujana que le puede operar. Convénzalo y todo irá bien. Confía en mí. La Aya es la mejor cirujana que le puede operar. ¿Quién es usted? Usted no es médico. ¿Qué hace aquí? Paciencia. Respira, no. Y huyando. ¡Ven! ¡Ven! No puede estar aquí. ¿Por qué? ¡Fuera! Agua fiestas. Hola, ¿qué tal tu primer día? Lo está haciendo para joderte. ¿Quién? Valeria. Se supone que soy tu mejor amiga. Son novios. Es normal que se besan, ¿no? Ya, pero siempre se acaban besando delante de ti. ¿Qué quieres decir? Pues que también quiere darte celos o es que no lo ves. Estás jugando con fuego, Valeria. ¿Qué has hecho con el libro? No tira a la basura. No sirve para nada. Mira lo que le pasó a la chica del zoo. No siempre se gana. ¿Vas a abandonar por eso? Exactamente. Es fácil. Solo necesito que tú salgas de mi vida. Olvídame, por favor. No es tan sencillo. Lo quieras o no seguirás siendo lo que eres. No. Dimito. Valeria. Recupera el libro. Lo tiré. A la basura. Se acabó. Perderás a tu familia. Y no podré hacer nada para evitarlo. ¿Mi familia? ¿Qué insinúas? ¿Me estás amenazando? Responde, Natael. ¿Es una amenaza? Natael. Responde, Natael. Es una amenaza. ¿Qué amenaza? ¿Qué te pasa? Que solo digo que intenta darte celos. Abre los ojos de una vez. Que se comporta así porque le importas. Tengo que irme. ¿Qué es eso? Fue lo que me han encargado. Parece que ya solamente venden los seres de otro mundo. Vampiros, superhéroes, momias, demonios. Mola. No, no mola, Santi. Ya solo vivo de dibujar gente que no existe. Si existiesen, les harías una foto y ya está, papá. ¿Qué es eso exactamente? El combate entre un ángel y un demonio. ¿Y quién gana? El malo. ¿Ves? Mola ser el malo. Anda, vete a tu cuarto a estudiar un rato. Vale. Como quieras. Mola, gracias. ¿Qué pasa? Aquí no puedes estar. Esto es un despacho privado. Hola. Te estaba esperando. Oye, este trabajo tuyo es muy delirante, ¿no? Decidir cada día sobre la vida y la muerte. Este se salva. Con este lo intento. Pero este... te gusta jugar a ser Dios. Fuera de aquí os llamo a seguridad. Ven, Leia. Ven. Aquí vamos a estar más cómodos. Siéntate, Leia. ¿Qué es lo que quieres de mí? Que seas mala conmigo. Malísima. La peor. O la mejor. La otra noche lo estabas deseando. Reconócelo. Estás temblando, Leia. Suéltame. ¿Temblas por mí? ¡Suéltame! De nada va a ser igual, Leia. ¡Suéltame! ¿Qué pasa? ¿Laía? ¿Laía? ¿Qué haces así? Descansando un rato. ¿Estás loca? Tú no estás en condiciones de intervenirse. ¿Intervenir a quién? Santos ha firmado la autorización. Te estaba buscando para operarle antes de que se arrepienta, pero... Pero nada, ya estoy lista. ¡Laía! ¡Laía! ¿Estás bien? ¡Perfectamente! Gracias. ¿Lista? Acaban de dormirlo. Seguía diciendo que no quería operarse. Que la íbamos a joder. En fin, habrá que ganarse el sueldo. ¿Te pasa algo? Ahora ten mucho cuidado. He hecho esto por hacer más de 50 veces, Toño. Sigue. ¿Ocurre algo? No puedo. No puedo. ¿Cómo que no puedes? ¿Qué pasa? No puedo. No puedo seguir. Vale, Laía, tranquila. Déjame. Vale. Déjame. No, Laía. Justo ahora no. Déjame. Es mi paciente. Que no vas a provocar una hemorragia. Déjame a mí. 260. Está fibrilando. Laía, que lo vas a matar. ¡Jame! Vete fuera de aquí ahora mismo. Sigue aumentando. Parada. Fuera de aquí, ya. A ver, que se nos va. Las balas. ¿Qué? Todo bien. ¿Qué ha pasado? Mi padre está bien. Pero dime algo. Valeria es más fuerte de lo que vosotros pensáis. Más fuerte de lo que ella misma cree. El fuerte será débil. Y el débil se hará fuerte. Ella pertenece al segundo grupo. ¿Estás a punto de perderla? No quiere volver a verte. Está más cerca de mí que de ti. Dejad en paz a su familia. Demasiado tarde para eso. ¿Qué hará tu chica cuando vea a los suyos destruidos? Sabrá elegir su camino. Pobre Natal. Ya no tiene el libro. Si de verdad lo desea, lo recuperará. ¿Cómo puedes estar tan seguro? También lo estabas de mí, ¿verdad? Fiel fría. Si me dejaras mostrarte el camino de la oscuridad, serías el primero entre los caídos. Déjame en ata él. ¿Qué hará tu chica cuando vea a la oscuridad? ¿Qué hará tu chica cuando vea a la oscuridad? ¿Qué hará tu chica cuando vea a la oscuridad? ¡Gracias! ¿Dónde estabas? Vamos a dormir, anda. La ya llevas toda la noche con el móvil apagado. He intentado localizarte mil veces. He salido del hospital y me he ido a dar una vuelta. ¿Con quién? Con nadie, sola. ¿Es de cuándo sales tú a dar vueltas por ahí sola? Al menos podías haberme llamado. Estaba preocupado. Juan Carlos. Joder. He perdido el control en el quirófano por primera vez en mi vida. El paciente ha estado a punto de morir por mi culpa. ¿Por eso has bebido? Acabo de hablar con el hospital. El hombre ha superado el infarto, pero el corazón no es capaz de latir sin estar conectado. ¿Qué hace mi cartera ahí encima? ¿La has cogido tú? ¿Qué? Joder, aquí falta dinero. ¿Me estás escuchando? ¿Me estás escuchando tú a mí? Hostia, Santi. ¡Santi! 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 ¡Santi, vamos, despierta! ¡Has cogido tú mi cartera! No, 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 eres un mentiroso. ¿Te han dado permiso para entrar en mi cuarto? Dame el dinero ahora mismo. Joder, que me has robado. ¿Pero tú sabes qué hora es? ¿Lo sabes tú, acaso? ¡Pero que tienes que hacer algo, por Dios! ¡Pero que tienes que hacer algo, por Dios! ¡Te ha robado! ¡Ya no se lo jodiste! ¡No, no te lo he cuidado! ¡Encima no me dices, vale! ¡No le hagas así! ¡Es tu hijo! ¡Son las tres de la mañana, por Dios! ¡Cuál de ahora que sea! ¡Me ha robado! ¡Vale, te ha robado! ¡Pero te quieres calmar! ¡No me da la gana de calmarme! ¡Has despertado a Santi! ¡Y ahora vas a despertar a Valeria! ¡Mejor, coño, mejor! ¡Que sepa la casa del hermano que tiene! ¡Carlos, de verdad! ¡Tú te reconoces! ¡Te juro que no te reconozco! ¡Ya está! ¡Buen chico! ¿Me puedo quedar aquí contigo? Eres un tramposo Envidia ¿De ti? Mira, para empezar Ayer Laya era la mujer perfecta La que salva vidas a diario Y hoy le ha puesto los cuernos a su marido Y casi mata a un paciente Enhorabuena Pero eres un tramposo Fuera de aquí Fuera de aquí Ahora mismo Volvé de las tinieblas De donde nunca debisteis salir ¿Y eso? ¿Por qué? ¿Porque lo dices tú? Porque así está escrito Y así será Y así será ¡Me dijiste que la operación no tenía riesgos y confié en ti! Voy a acabar contigo Ven Espérame aquí, por favor Estás liado, pero bien Es abogada Lo único que me importa es el paciente, Toño ¿Cómo está? Fatal Hay que volverlo a operar No creo que lo resista Yo por lo menos no me atrevo Y a ti no te van a dejar Elena te ha abierto expediente Perdóname Joder, Laya, ¿qué te pasó? Has estado a punto de matarlo Y hay demasiados testigos Laya, márchate Quiero intentar una segunda operación, Elena ¿Operar? Por favor Lo que quieres es un buen abogado Tienes que explicar muchas cosas, Laya Empezando por el trauma de tráfico que trajiste la otra noche Y terminando por esto Ese hombre se va a morir Y tú vas a ser la culpable Lo siento 1-2-3-1-2-3-2-3-3-3-3-4-3-4-5-4-5-6-8-5. Also no tienenуйте la turística! Nada, que te he llamado varias veces y estoy preocupada. No sé qué pasa, pero llámame cuando puedas, ¿vale? Venga, un beso. Me cago en la puta máquina. Siempre igual, joder. ¿Qué haces? Para cargar que vamos a estar un mes sin máquina. ¿Y a ti quién coño te ha preguntado? Que dejes de darle patadas. ¿Qué pasa? ¿Quieres una o qué? Tío, estate quieto, por favor. Tío, por favor. Para. ¿Eh? ¿Qué de pataditas a ti? Joder, que no te ha hecho nada. Para ya, Teo. Teo, por favor, para ya. Venga, ya. ¡Como esfuerzo, coño! Teo, va, numerito diario, ¿eh? Si no la monta, no está tranquilo. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Gracias. Pensaba que vivías más cerca del colegio. ¿Sigues enfadada? No, supongo que no. Hoy me has ignorado. Pensé que... Que recibirías mi mensaje y... ¿Y lo leerías nada más levantarte? Lo leí anoche, cuando me lo mandaste. ¿Estabas despierta? Los presocráticos, ¿no? Da igual. Estaba despierta y lo leí. ¿Y? Gracias. ¿Quieres pasar? Valeria, de verdad que no quiero jugar contigo. Ayer no sé por qué lo hice. Supongo que vi tu mano y sentí ganas de... ¿Qué es eso? ¿El qué? La canción. ¿Estigmata 3? ¿Están bien? Sí, ya sé que es Estigmata 3. Era el grupo de mi hermano. Rudy, mi hermano mayor. No sabía que tuvieras un hermano mayor. Ya. Eso es porque nunca hablamos de él. Hace un año que no sabemos nada. Encontraron su moto junto a un acantilado. Valeria. ¿Un año? Diecisiete meses y veintitrés días. Valeria. No tenía ni idea. Lo siento muchísimo, de veras. Claro. ¿Tú qué vas a saber? El disco está dedicado. ¿Y su letra? Me lo regaló un amigo, pero... Quiero que te lo quedes tú. Gracias. Para mis fans que me amarán eternamente. Rudy. Sabías que ese idiota andaba rondando por ahí. ¿Por qué no me lo dijiste? Amé, cállate y termina de una vez. ¿Prefieres cosértelo tú? Fíjate en lo que haces, payaso. ¡Bájame en paz! ¡Bájame en paz! Si queréis pelear, os vais a un bar. ¿Y tú qué haces aquí? ¿No se te ocurre nada peor que hacer? Este es Balafar. Es un enviado de Lucifer. ¿Sabes lo que significa Lucifer? Tenemos que hablar, Juan Carlos. El que trae la luz. La estrella más brillante. El que camina sobre fuego. El destinado a ganar todos los combates. ¡Basta! Pueden echarme del hospital. Podemos perderlo todo. Tanto más importante será que trabaje yo, ¿no? No me lo puedo creer. Que después de todo lo que hemos pasado... Perdona, perdona. Mi trabajo no es lo suficientemente importante. Yo no salgo vidas. Bueno, pues igual es lo único que nos queda. Será lo único que te queda a ti. Mira, por fin salió. ¿Qué coño quieres decir con eso? Nada. Esto viene de lejos, Loya. Se veía venir. Desde que se fue... ¡Cállate! Ni se te ocurra. No utilices a Rudy. También era mi hijo. Pues... No hables de él en pasado. Es él. Sorpresa. Sí. ¡Gracias! Pero quería hablar contigo antes y no me contestas a los mensajes, así que supongo que estarás operando. Pues me acerco al hospital y si estás ocupada te espero, ¿vale? En la cafetería. Venga, un beso. Chao. No está. No está, Valeria. Tu madre no está en el hospital. ¿Quién eres? ¿Trabajas con ella? Yo soy como tú. Como yo. Te envío a Natal. ¿Y qué haces aquí? No te va a gustar. Ya no me está gustando. Trata de sostener el último aliento de una vida que tu madre seguó ayer. Mi madre. ¿Dónde está mi madre? El libro, Valeria. Recupera el libro. Sabrás lo que tienes que hacer. Ayúdame, por favor. ¿Qué hago? Yo no puedo ayudarte. ¿Pero te deseo suerte? ¿Pero cómo lo recupero? Lo he tirado en la basura. Solo tienes que desearlo de verdad. No me acuerdo. No me acuerdo de nada. No. No. Me durmió. A veces me ha lleno. No sé. Va a estar allá. No te he pedido explicaciones. No te las pedí entonces. No te las voy a pedir ahora. No te hizo falta. Te las di todas. Tengo que seguir pidiendo perdón por lo de entonces. No. No. Ni por lo de ahora. Ya no hace falta. No. No me parece la pena. ¿Mamá? ¿Qué os pasa? ¿Papá? 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 ¿Qué es esto, papá? No te puedo pedir. Ten cuidado. Puede venir el camión de la basura. ¿Rudi? Hola, hermanita. ¿Eres una aparición? Te he hecho tanto de menos. No te rías de mí, pero ahora soy un ángel. ¿De verdad? ¿Sabes? Me han regalado un disco con tu firma. ¿Damián? ¿Lo conoces? ¿Rudi, qué pasa? ¿Por qué te fuiste? ¿De verdad quieres saberlo? Déjalo todo. Olvida el libro y ven a buscarlo. No puedo. ¿Te importa más ese libro que yo? Papá y mamá me necesitan. No más que yo. Te estoy esperando. En alguna parte. Rudy, no te vayas, por favor. ¿Por qué? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, me piro. ¿Te has lavado los dientes, Santi? Bueno. Buenos días, mamá. Mamá, ¿tú tampoco me ves? Espera, mamá. Vamos. ¿Ves, Ale? ¿Puedes perdonarme? Claro que te perdono. ¿Vaneria va a llegar tarde a clase? Ha debido de irse temprano. Te llevo al cole. Vamos, David. Vamos, David. Vamos, David. Vamos. Vamos, David. Vamos, David. Vamos, David. Vamos, David. ¿Has venido? Sí. Acompaña a beber a la jefa. ¿Estás segura? Completamente. ¿Cómo está el paciente? ¿Qué? Igual que ayer. Pericarditis, hipertermia, sigue necesitando el balón de contrapulsación. Por lo menos no ha empeorado. Tiene la horta colapsada. Así es muy difícil que sobreviva. Tengo que intervenir. Estás apartada del servicio, Laya. Parece que no lo entiendas. Déjame intentarlo. Y luego me apartas. Totalmente. Aunque la operación haya salido bien. ¿Y si sale mal? No tienes nada que perder. No va a poder sobrevivir en esas circunstancias mucho tiempo. Consígueme la firma de la hija. Y no digas que voy a operar yo. Tengo que intentarlo, Elena. No he conocido a una cirujana mejor que tú. Pero... No, Laya. No puedo. No puedo. No puedo evitar que lo hagas. No puedo evitar que lo hagas. Está en tus manos. Ten mucho cuidado. Suerte. Gracias. No te arrepentirás. Lo dejas en sus manos. Eso es lo que he dicho. Eso es lo que he dicho. ¿Qué quieres de mí? Es al revés, Santi. ¿Qué es lo que quieres tú de mí? Yo no quiero nada. Yo te lo puedo dar todo. Es fácil. Déjame salir. Solo tienes que portarte mal. Y harás todo lo que te dé la gana. ¿No te gusta el plan? Vete. No te quiero volver a ver. ¿Quién eres? Ya lo sabes. Soy lo peor de ti. Sí. Ahora te veo. Lo vas a hacer bien, mamá. No tengas miedo. Tú eres hermano de Valeria, ¿no? Sería ahí. ¿Quién? La niña mala. Este es el cuarto año de los chicos. ¿Y tú no tendrías que estar en clase? Oye, ¿sabes por qué Valeria no ha venido hoy? Valeria, no sé si estás enferma. Llevas toda la mañana con el teléfono apagado. Llámame. ¿Llamadas de súplica? Debería ser ella quien te persiguiera a ti. Quien sufriera por ti. Eso sacaría lo peor de ella. Odio. Rencor. Amargura. Deseos de venganza. Haznos ese regalo. ¿Quieres? Eso es, Laya. Lo estás consiguiendo. ¿Estás bien? No puedo. Joder, Raya, ¿otra vez no? ¿Por qué? No lo sé. No puedo. Sigue tú. ¿Qué te pasa? Tienes que salir. Tienes que hacerlo. No puedo. ¡Ey! Está a punto de morir. Déjame disfrutar de este momento. Le queda muy poquito. Esta vez no. Guil. ¡ wah, la que queda más fuerte! ¡Ah, la que queda! ¡Ah! ¿Para qué me traes aquí? ¿Para qué? ¡Nunca acabaréis con nosotros! ¡Nunca! ¡Entérate! El mundo sería muy aburrido. La luz solo brilla en la oscuridad. Me necesitas. ¡Me necesitas! ¡Me necesitas! Reconócelo. ¡Reconócelo! ¡No! ¡Sé quién eres! ¡Tu nombre es Malafar, enviado de Lucifer! ¡Yo no te necesito! ¡No te necesito! ¡Ha llegado tu hora! ¡No! 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 ¡No te hiciste, Trujana! ¡Para salvar vidas! ¡No te necesitas! ¡No te necesitas! ¡No te necesitas! ¡Felicidades! Gracias. Gracias. Espera. He recuperado el libro. Me alegro. Suerte. ¿Te vas? He terminado aquí. ¿Y si vuelve a enfermar? Volverá a hacerlo, pero aún queda un tiempo para eso. Y se irá, tranquilo, a su hora. Todos se van. No te preocupes. Ha tenido una buena vida, llena de suerte. ¿Valeria? ¿Qué haces aquí, cariño? Pues... Quería saber qué tal había ido todo. Tu madre ha realizado la operación más difícil de su vida. Tendrías que haberla visto. Me habría encantado. Bueno, voy a hablar con la hija del paciente. ¿Quieres que vaya contigo? No. De momento es mejor que no sepa quién la operó. Que se cambien las aguas. Vale. Mi niño. Gracias por venir. Damián, soy yo otra vez. Bueno, pues llámame tú cuando lo oigas, ¿vale? Venga, un beso. Chao. Bueno, pues llámame tú cuando lo oigas, ¿vale? Venga, un beso. Chao. ¿No vas a responderle? ¿De verdad sabes a lo que estás jugando? No te tengo por qué dar explicaciones. Tienes el mal dentro, Damián. Y tarde o temprano saldrá. Y cuando desees amarla, la harás sufrir. ¿Entonces por qué no le dices quién soy? Porque es ella quien tiene que descubrirlo. Y lo hará. Aprenderá a reconocer a los que son como tú. Sin importar lo que sienta por ellos. Entonces no sé qué haces aquí. ¿Acaso te importo? Te estaré vigilando. Cada minuto. Cada minuto. No dudes nunca. No eres igual. No hay nadie como tú. No dudes nunca. No eres igual. Te quiero tanto. En mi cabeza. No lo puedes sostener. Aleria, cariño, ¿tu padre tiene la cena lista? Voy. Te amo. Te amo desde el fondo del abismo hasta la región más alta que mi alma pueda alcanzar. Cuando persigo en vano las fronteras del ser y la gracia. Te amo en libertad, como se aspira el bien. Te amo con pureza, como se alcanza la gloria. Te amo con cada frágil aliento, con cada sonrisa y con cada lágrima de mi ser. Y si así Dios lo desea, después de la muerte te amaré aún más. Después de su muerte te amaré aún más. Hola, Valeria. Es mala cara. Ojalá te mueras, Miranda. Ojalá te mueras. No te metas con Teo. ¿Pero por qué? Porque es peligroso. El equilibrio es solo uno, pero el caos tiene mil formas. Valeria no es como tú. Vendrá a mí como una mosca, se acerca la piel. Deja sentarme. Te ha dicho que no. ¿Tú qué miras? Nada. Pues eso. Si me chivo, van a por mí. Te vas a cagar, niñata. Pero bueno, hombre, esto es indecente, por favor. No me estropees la fiesta. Yo a ti no te echo nada. Tienes ganas de ser un chico malo, ¿verdad? Hola. Tú y yo no tenemos la culpa de cómo sucedieron las cosas. ¿A quién se va a enterar? Lo sabía. ¿Cómo estás tan segura de ganar? Porque tú no lo estás. No podrá evitarlo, va a fracasar. ¿Vas a permitir que Damián muera? Yo jamás permitiría que te pasase nada. ¿Cómo? Ya lo he ido. Una bomba. ¡Bo! Valeria. ¿Tú qué haces aquí? Vas a pagar por todo lo que has hecho. ¡Damián! 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 Gracias por ver el video